Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Y si os acordáis en el episodio anterior, justo acabamos de pillar Ecuador Así que ya podemos expandirnos lo suficiente En el sentido de, para poder ir a por En este caso Colombia Torpedo, venga, va, hay fotos de torpedo Vale Corveta Vale, ahora que se vaya expandiendo, no lo ponemos bien Y bueno, mira ahí tiene a Maduro de consejero No, es broma Si no, Maduro te se dirá a sí mismo, se llama Patricio Santamaría Y mira, está apoyado ahí por China, en plan de los socialistas Nos apoyamos con China Buena gente Y ahí poquilla a poco, fijaros como vamos ahí, empezamos con poquito y al final Con Uruguay, ahí vamos Nos estamos llevando bastante bien Vamos a ponernos ahí, por la zona de Sucumbius Y ahí poquilla a poco seguimos Dos, 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 dos Y fijaos, tres coma dos Y a todo esto Sí Más bombas atómicas Y ahí no Ah, qué pena, pero bueno Que está bien en el fondo Hay más bombitas atómicas Tres coma dos O sea, va a ir a más Tres coma dos Ahora tres coma cinco Y demás Cada vez va a ir más rápido las bombas atómicas Y nos va a venir esto Genial De hecho, ¿cuántos días ahora mismo? Tarda Treinta días O sea, tenemos una bomba atómica al mes Muy bueno Y encima cada vez vamos teniendo más Así que Poco a poco Irá reduciéndose los tiempos De hecho, no me he puesto con el tema marítimo Porque no nos No estamos teniendo una guerra Que conlleve Invasiones navales Ni nada por el estilo Individual freedom y demás Esto Es que todavía No me quiero meter Que si no De hecho Vale, bien Podemos reducir ahí en uno Poco a poco vamos teniendo ahí los recursos Y así poquito a poco Que se va haciendo 5 de julio de 2029 29 De agosto de 2029 Y el 30 de octubre de 2029 Y poco a poco Ahí va a haber Mucho, mucho, mucho más Va a ser Vamos a poder tener Muchas bombas atómicas Y bueno Ahora sobre todo Porque Como nos vamos a ir a la guerra Contra Colombia Aquí vamos a necesitar Más tropas A pesar de que Colombia solo tiene 14 Y nosotros tenemos Fijaos 56 Ellos tienen mucha más tropa Que nosotros Aunque yo estoy seguro Que menos profesionalizada Contamos con muchos más aviones Eso Si es algo a tener en cuenta Y bastante positivo Por lo que El bombardero Va a ser algo Garantizado Y fijaros Ahí tiene un montón Lo que pasa Que seguramente Si reclamo la guerra Se van a expandir más Más tropas Seguramente Que a lo mejor Tengan en Panamá Y en Venezuela Es que va a estar Cachondo Sobre pensarlo Me da risa Poco a poco Nos vamos haciendo Cada vez más fuerte Para enfrentar a Brasil Pero la cosa es eso De momento Tenemos mucha dependencia A la bomba atómica Sin embargo Cuando yo creo Que ya se baje Y demás La dependencia Me refiero Vamos a poder Derrotar A lo mejor A Brasil Solo con nuestras tropas Aunque es cierto Que deberíamos Contar con Tanques En este caso De hecho A ver si podemos Ya Contamos con Mira casi 500 Armored Brigade Vamos a ponernos Modern Tank Que es el MBT Normalito Vamos a tener Los primeros Tanquetos Mantenimiento De hecho Quiero Que sea una Compañía Guapa Ingenieros Si Y Super Es que logística No Porque va Va rápido Así que Tiraría más A la militar Digamos que este Va a ser nuestro Ideal a lograr Pero para ello Fijaros Vamos a poner uno Solo uno Ah pues mira Tendríamos las tropas Pues venga Por ello Hacemos uno Hacemos uno solo Hacemos uno solo de ello Hacemos uno solo de ello Dejaos esto de Perú Y esto de Ecuador 21 días 21 días Pero es eso Se tiene todavía que hacer más Cuando se haga más Vamos Ya A lo mejor es eso Hablamos de que no son 30 días Son mucho menos Y de poco a poco Vamos teniendo más Tropas Pero lo que quiero hacer Es una flota de tanques Y con esa flota de tanques Yo creo que vamos a Fulminar a Brasil Pero vamos De hecho bueno Ya que estoy Como lo quiero poner separado Vamos a ponerlo por aquí Vamos a hacerlo El orgullo de Uruguay Ahí Vamos a poner uno Y ahí ya Que se vayan haciendo Bueno Esto Bomber Producción Aunque es que La risa está En que ya casi Lo tenemos acabado Así que Nada Pero igualmente No hay risa Cuatro Es que cada vez va mejor Me gusta Me gusta Y eso que todavía No hemos terminado Las construcciones Porque es eso Va 3,5 Pero luego irá ahora 3,8 4,2 4,5 4,8 Y 5,1 Aunque seguramente Esto se va más a la baja Y será a lo mejor Un 4,8 4,9 5 Pero bueno Que va a muy buena velocidad Es a lo que me refiero O sea Vamos a tener una producción Muy buena y constante De bombas atómicas Las cuales Vamos a usar Porque Seamos sinceros Tenemos la supremacía De la región Salvo por México Que México Veo ahí Brasil Que tiene más que nosotros Yo creo que Clarísimamente Y sobradamente Pero Venezuela Vamos Le superamos Guayana Ni tiene Suniname Ni tiene Panamá Ni tiene Costa Rica Ni tiene Nicaragua Ni tiene Honduras Bueno 11,14 Cero Belice Cero Pero Belice Ah vale Si solo por Estados Unidos Digo Joder Como estén por Reino Unido La vamos a cagar Lo que me da risa Es eso La desintegración De la Nato Y lo único que hay De la Nato Es Lo continental Ah no Pero se ha ido También a Albania O sea Realmente Ellos tienen la alianza Pero No están aliados A nadie Joder O sea Me da pena Se ha ido a Albania Y Kosovo O sea Ahora es el momento De Macedonia Salvo por Croacia Va a hacer El imperio de Macedonia O Incluso Serbia Dice Oya Salvo por Croacia Que son unos puteros Vamos a unificar Yugoslavia de nuevo Taka Y bueno Y Eslovenia O sea Salvo por Croacia Y Eslovenia Podría unificar Yugoslavia En mi opinión Vamos Vale Pero es eso La CSTO Acaba de ganar Más fuerza En comparación Ahora que no está Estados Unidos Y demás Es como Eso Se ha unificado La Unión Europea La Unión Europea Dice Mira cuánto tenemos Todos juntos No sé qué tal Tenemos más fuerza Que Estados Unidos Incluso Ha ganado el peso Y En Estados Unidos Es como No Si no tengo el peso No quiero la alianza Y eso Que capulla Pero ahora Cada vez Va más rápido Me gusta O sea Ya va a cuatro Por día Poco a poco Ahí va Mejorando No quiero No quiero No quiero A ver, es que con 6 ya de por sí, ya es bastante fuerza, pero... Nos arriesgamos. Venga, va. Vamos a arriesgaros, señores. 245 días, y además, esto poco a poco vamos teniendo más y demás. Ahora es lo que os decía. Traerán tropas de Venezuela, de Panamá, que tenían la frontera, la pondrán más en la mía, más que las que tienen al lado de Brasil las van a ponerlas simétricas. Aún así, ya digo que ganamos en aviones, así que nosotros con 350 ya vamos. Mientras nosotros ahí nos ponemos con los barquitos. Para contar ahí con la creme de la creme. Aunque yo soy más fan de los submarinos, todo hay que decirlo. Vale, con Ecuador ya a ver si poco a poco ahí se va reparando. Y ahí nos ponemos ya para ver por dónde tiramos. Y haré solo una ahí exclusiva de varios ahí cuando vayan saliendo con el tema de los tanques. Porque yo te digo ya que con solo uno de tanques seguramente, pero digo división de estas de tanques, superemos a Brasil. Pero aniquilándolos me refiero, ¿eh? Si habéis visto lo que nos cuesta a nosotros con los tanques, aún con unas muy buenas divisiones de infantería, por eso no quiero pensar tener nosotros una división tan fuerte que va a ser de tanques asaltando Brasil. Va a ser épico. A ver, ahora con el tema colombiano, será... Lo más seguro es que haré... Esperaré a que me ataquen. Y con ello pues bombardeo aquí, bombardeo aquí, aquí, aquí y aquí. Al menos uno. Para que... No puedan y luego ya se lo devuelvo y empiezo yo a invadirles. De hecho... Llega bien los suministros aquí, ¿no? El que cuesta más es aquí. Pero esto parece como si fuera más integral o mejor parte de Colombia. Es que se nota que... Que ahí le deberíamos poner. De hecho, mira, fijaos. Lo siguiente que vamos a poner no seguramente va a ser este. Y así poco a poco, que se ponga. 8, 4,1. Va bastante rápido. O sea, a mí me gusta eso. Ya, al menos ya terminamos las corbetas estas. Para ya tener ahí todo bien. 21. De acuerdo. Pisa con bastante fuerza Todo esto Sin embargo Como ya os estoy diciendo Esto es más por tenerlo Que otra cosa Ya que realmente salvo los destructores Que a lo mejor son buenos Pero es para Para que alguno me entienda Si es fan del EU4 Es simplemente como si fueran galeras Porque no es para sacarlos a alta mar Sino más para tenerlo a corto Pues Eso a ver como Como nos lo montamos Es que es eso Los destructores se hacen en masa Son muchísimos Pero son fáciles de destruir Pero si atacas con muchos a la vez Pues haces mucho daño con ello Así que Ahí está el truco supongo Pero poco a poco Me va dando risa Porque cada vez vamos rodeando Más y más a Brasil Pero donde sin duda Voy a poner los tanques Va a ser aquí O sea Voy a hacer Digamos Todo ahí de infantería Menos Esta zona de aquí Que esto va a ser tanques Porque Digamos que como esto es el core Como nos invadan ahí Va a ser lo peor Así que Ahí vamos en masa Y listo Más alguna tropa Seguramente Protegiendo a Motevideo Porque como la conquisten Todo el imperio este Que hemos conseguido Se pierde No quiero perder el imperio El imperio uruguayo Bueno pues Otro Otro que está hecho Nacional Focus A ver Force Bueno si da igual Si es que tenemos Esto volvemos a mejorar Y ya está Mejoramos relaciones Y ahora volveremos a poder Seguro Lo veis Este era Simplemente es eso Mejoramos Y ya está Y ahora se viene Vale Esto ya está Más o menos 4,3 No No ha sido lo que esperábamos Pero bueno Ahora se viene otro más Y aquí poco a poco Como veis Vamos reparando Más y más Así que aquí Se va a dar La situación también De reparación Y luego ya Para que le vengan Los suministros 4,3 Luego ahora Será 4,6 O 4,5 Pero me sorprende Que pase No llegue al 0,3 Porque antes En otras ocasiones Si llegaba eso 0,3 Y luego 0,2 A lo mejor es que Realmente no sube un 0,3 Sube un 0,25 O algo por estilo Y lo que hace Es redondearlo Mira ahora 4,6 Y lo bueno es que Ahí con las reparaciones Ahora Pues ahora Nos Bueno se pondrá Con todo ello Para que le lleguen Los suministros 117 Le llega ahí Y aquí 91 Y ahí 42 Vale Ha sido principalmente Por las reparaciones Vale La fragata Pasamos a 2012 Y ahora 41 Ah pues mira Y aún así Necesita Main Battle Tank Como me lo monto Ahí Vale Con todo el respeto Lo voy a dejar así Porque lo necesitamos A saco Uno con uno al día Ya venga Menos mal que contamos Pero vamos Aquí nueva unidad ¿Alguno especialista En tanques Ahí? Si mira Fernando Suárez Ahí Panzer Líder Fijaros Y aún así Solo con este Ya nos dice Que es más fuerte Que Que todo lo que hay En su línea O sea Todo esto de aquí Uff 12 12 Que llevamos Esto va Rápido No a lo siguiente Y ahora Que va a pasar Eso A un 4.8 Un 4.9 Pues que yo lo veo Que va a ser Va a ser La felicitación De los De los colombianos Enviar amistad a Ecuador Ojo Ahí nos llevamos Genial con Ecuador Y con Argentina Ahí vamos Lo que tenemos Que llevarnos bien Es con Nuestro papi Ahí El Unidad States of America 25.70 Va subiendo Muy lentamente Pero sube Lo que no entiendo Es por qué sube Tan lento O sea Es que tienen eso Establissement De su parte O sea Que es conservador Social liberal A menos que hayan Metido Algo de Políticas Políticas De esto Para impedir Que suba Lo veo complicado Eh Va pues es que Por eso Necesitamos Más tanquetos Por suerte De hecho Son El main Battle Tank 3 Encima Hablamos Nosotros Ahí tenemos El 5 Produciéndose A saco Y la risa Es que ahora Está poco a poco Ahí Estamos metiendo Carreteras A saco Porque Vale Estos son los Que están acabando Primero Y ya contaríamos Con buenas carreteras Por aquí 208 200 Que yo creo Que lo que permitiría También a lo mejor Es que vaya directo Perfecto Y encima Mira el 14 Que lleva Esto va Rápido Rápido O sea Esto va Vamos a estar Vamos Bien garantizados Con respecto A tener bombas Atómicas Para Para romperles Pues que 14 bombas Atómicas Son 5 Podríamos Meterle 3 3 3 3 Pero Así a saco O más Incluso Vale Tengo unas ganas De meter ahí Eso sí Seguramente Podrán recuperarse Manpower Pero de al momento Ya estamos hablando De otras cosas De hecho Tienen buenas relaciones Conmigo Mejor las relaciones Yo supongo Que dirán Entre social liberales Nos entendemos No nos matéis No nos matéis Me encanta Me encanta 310 días Ese sí que va a tardar Y eso que no va Con retrasito Pambisito Vale 7 9 7 Hay 11 Y 13 Luego aquí Con todos los huecos Que tenemos Libre También Pero vamos Esto significa Que todos los que están Ahí Tienen Para las bombas Atomicash 4,6 Y es ahora A ver El 4,8 4,9 A lo mejor Es más para el siguiente episodio Cuando Podamos ir a luchar Ellos se van Por los valores tradicionales Al final Vamos a ser Los liberadores De la mujer Que es lo más gracioso En En latinoamérica Porque encima Le damos Movilizar El trabajo femenino Y demás Y eso que no hemos metido Bueno No No sé si sale por ahí Pero vamos Que no Yo no metería Feminismo Ni nada Por estilo 35 Venga Ahí para Tener Más Carrier Ahí Bien mejorados 16 Y vamos Ahora por 17 Y de raptores 18 A ver Cuando podemos No 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 Todavía no se ha construido No De hecho 2 de junio de 2030 O sea No le queda mucho ya Y con lo de las carreteras Bueno Como veis Este ya termina uno Falta este de aquí Y ya Pasará luego al siguiente Y más Luego con lo del reactor Y demás Pues ya Se dedicará a poner Aquí las carreteras Bien para Porque necesitamos Los suministros Porque como nos quedemos Sin suministros En un este Radiado Que le vamos a Radiar a tope Complicado 4 con 9 Bien Pues estamos hablando De casi 5 Y ya esto Pues Vamos a dejarlo Cuando ya se haga La justificación Porque Si no Es que No va a dar Tiempo a la guerra Y así Lo hacemos más bonito Que en el siguiente episodio Ya esté la guerra Y bien Bien puesto Y demás Modern Double Armament Vale Que era este de aquí Aunque bueno Esto El destructor No lo hemos puesto Así que pongámonos Con el destructor Ay Y bueno El tanqueto Vamos teniendo Cada vez más Esto es positivo 638 638 Hasta el 750 Bueno Luego Lo bueno Es que Entre la actualización Y demás Dejará en reserva Fijaos 2 con 23 Al día Y sigue subiendo Es positivo Esto Muy positivo Aunque bueno Todo hay que decirlo Los bomber De hecho Fijaos Yo pondría Esto así Y ya que Estamos tan bien Reduciría Los bomber Reduciría Esto también Para que tuviera O sea Reduciría francamente Todo Casi todo Al menos Para dedicarnos Puramente A eso Y por eso Esto Podemos Casi reducirlo A cero Casi No total Pero No no Se nos dice De cero Para tener Hay una producción Constante De tanques Porque esto Incluso Estoy pensando La idea De Cuando terminemos Esto Quitarlo Y meter Más Todavía Y ya que Esto se va A ir Haciendo Rápido Y demás Pues Podemos Aprovechar Esto Por aquí Digamos Le metemos Misil Por aquí Y por otro Ah no no Vale No no Está bien Pues esto Por aquí Y lo vamos Dejando por aquí Todavía Estamos a tiempo Hasta el 15 de agosto Vale Pero No voy a Alargarlo Mucho más En los próximos Episodios También A ver Es que Viendo Que todavía Podemos aprovechar Material No sé Por dónde Tirar Pero bueno La cosa De esto Le vamos A dejar En 50 Y ya Si Luego Cuando ya Vayamos Teniendo Más fábricas Lo que vamos A hacer Es pasar A otras Cosas Fijaros Hemos pasado Ahora Una producción De 4,88 Y podremos Meterle Más Y más Y más Y más Que es Un poco El objetivo Que vamos A hacer Para hacer Ya la flota De tanques Porque Créeme Los tanques Bien reforzados Y encima Con el Tanque moderno Y demás Estoy seguro Que vamos a reasar Con Brasil Porque Sobre todo Esta producción Quiero hacer Aunque Voy a intentar Hacer todas las posibles Seguramente Solo va a ser Para Brasil Así que nada Como os estaba diciendo Cuidaros Y nos vemos En el próximo vídeo Deos Vol Que vamos a reasar Que vamos a reasar Subtitulado Subtitulado